Cuando hablamos de mentirosos compulsivos, patológicos, sociópatas y demás, ¿es pa' verse este vídeo? Fíjate, ayer hablamos del caso de Tecnocasa y hoy he tenido una entrevista con Kiko Alcedo, que es el periodista del mundo que ha estado siguiendo el caso y que tuvo acceso al sumario, donde se vieron como todas las contradicciones que está teniendo la víctima en cuestión. Para poneros un poco en contexto, es esta chica que denunció en verano ¡Oh, Dios mío! Me han agredido sexualmente y luego cuando he ido a denunciarlo a mi empresa porque ha sido en una fiesta de empresa, mi jefe me ha despedido porque cultura de la violación. Entonces esto lo que significó fue que en el país decidieron que iban a sacar un artículo, escribir un hilo y hablar sobre la impunidad y sobre cómo estas cosas eran silenciadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que con el paso del tiempo, en este caso, Kiko Alcedo, que es el que escribió el libro de víctimas de lo trans y algunos hombres buenos, los dos libros de Kiko Alcedo son altamente recomendables, pues básicamente le llegó información sobre el tema de que la policía, a la hora de investigar el caso, estaba absolutamente convencido de la falsedad de la denuncia que habría puesto esta señora y éste empezó a tirar del hilo y sacó que las declaraciones de todos los testigos contradecían a lo que decía la denunciante, que las cámaras de vídeos contradecían a lo que decía la denunciante, que incluso la denunciante habría sido grabada yendo a las oficinas de Tecnocasa después de ser despedida a amenazarlos y a extorsionarles con el hecho de que ella iba a denunciarles y que iba a anunciar que había sido agredida sexualmente. Ha ido a llorarle a Nuh, jajajajaja. Hostia, es triste. No pasa absolutamente nada, pero es triste. Entonces, claro, en el momento en el que la pillan a esta señora, en el momento en el que básicamente se había acorralado, uno pensaría que esta persona lo que va a hacer es o desaparecer, o no dar mucho el bombo, o no dar mucho el cante, o esconderse debajo de una piedra, o algo así. Pero no, lo que ha hecho esta señora es seguir en una suerte de huida hacia adelante, una huida hacia adelante que yo creo que no sé a dónde le va a llevar, pero a ningún sitio bueno, eso está totalmente claro, y ha seguido defendiendo su versión. Es curioso porque yo he hablado con Guiko Alcedo y lo que me ha contado es que su abogada directamente ha dimitido. O sea, tiene que estar complicada la cosa para que tu abogada directamente diga, mira, tía, como sigas por este camino, ya ves, yo ya me voy de aquí, esto es indefendible, nena. Y la otra, que no, que no, que yo voy a seguir, que aquí no pasa nada, que aquí no pasa nada, que aquí no pasa nada, que aquí no pasa nada. Y efectivamente, esta señora ha aparecido en televisión intentando y siguiendo defender, siguiendo, intentando defender la versión que es literalmente indefendible. Con lo del consumo de estupefacientes es cierto que se ha hecho hincapié y uno pensaría, bueno, ¿y qué pasa? ¿Están intentando dañar su reputación? ¿Qué pasa? ¿Que una persona que se droga, que una persona que se pone ciega, que una persona que se emborrache y demás no puede ser agredida? O diría más, incluso una persona que se droga, que se emborracha y que es más susceptible a ser agredida en tanto va a estar fuera de sus facultades para poder defenderse. Y el rollo de no, 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 es que ella cuando fue a denunciar, porque dijo que la habían sometido químicamente, dijo que solo se había tomado un roncola y que el roncola sabía que tenía un extraño sabor, ¿no? Eso es lo que ella dijo en sus declaraciones. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en el que te hacen las pruebas químicas y ven que sí, que das positivo en benzodiazepina y en cocaína, pero que tú precisamente has estado sacando pecho en los chats de grupo, de tu empresa y demás, hablando de lo mucho que has consumido, de todos los porros que te has fumado, de toda la farlopa que te has metido y de todas las benzodiazepinas que te has metido en las copas, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Ahí ya tu historia empieza a tambalearse. La que has estado y que en la denuncia refieres que no conoces y no sabes quién es hasta que lo ves un mes después en esa farmacia en Zaragoza. Y luego están todas las imágenes. Quiero decir que la conclusión que te ha mencionado Álvaro de la UFAM, que es la unidad experta en tratamiento a mujeres víctimas de agresión sexual de la Policía Nacional, no apoya tu versión de los hechos. Entonces, claro, usted le está explicando, bueno, todo tu relato está lleno de contradicciones, tu relato no solo no encaja con los testimonios de las otras personas que trabajaban ahí, sino que no coincidía ni con lo que han grabado las cámaras de seguridad, ni con todas las pruebas periféricas que rodean el caso, ni con absolutamente nada. Entonces, por alguna razón, tú sigues yendo a las televisiones a intentar defender un relato que no se sostiene por ningún lado y esta es la forma que tiene de defenderlo. Atención. A ver, que ellos no lo apoyen, bueno, están siendo también investigados, eso lo tengo que decir. La UFAM está siendo investigada, es lo que dice. La policía está siendo... Ya se le ve simplemente por el tono que es más chula que un 8, ¿sabes? Le reconozco que usted es más chulo que un 8. Que pa' chulo su pirulo. Dice eso, que no lo apoyen, ya están siendo investigados. Ella te investiga a ti. Tú no la investigas a ella, ella te investiga a ti. Lo tengo que decir. También la policía. La UFAM por el trato que han hecho y... Y varias cosas que se han saltado en las declaraciones que son delitos claros y se los han saltado y no han actuado de oficio en esos delitos. ¿Vale? La UFAM se ha saltado cosas en las declaraciones que son delitos claros y que se los han saltado y que no han seguido esos... Ya no sé ni de qué huevos está hablando. Pero esto es básicamente un mentiroso patológico, por así decirlo. Cuando le han pillado y no tiene escapatoria, pero aún así, ¿sabes? Yo no sé si es por una cuestión de orgullo, yo por algo es rollo de voy a seguir con mi historia hasta el final. ¿Vale? Y cuando tú digas, oye, pero es que todo esto se contradice, yo te voy a decir, no, pero la culpa es de... La UFAM ha cometido delitos. Ellos están siendo investigados también. Y ya está. Luego también comentar que mucho se dice que yo envié los mensajes. No los envié, por favor, retiremos el tú enviaste, tú enviaste. Yo no los envié, lo envió mi antiguo compañero de trabajo. Vale, los mensajes en los que ella escribía desde su móvil, en sus grupos y a todo el mundo, hay lo mucho que se había drogado, al tío que se había tirado, porque al tío que se había tirado había dicho que no se acordaba de quién era, pero decía que era... que era Mr. España, que la tenía pequeña, todas esas cosas, que hay gente que dice no solo que no solo le envió un mensaje, sino que también lo dijo cara a cara. Lo que está diciendo es que, claro, como hay pruebas de que desde su móvil se han enviado estos mensajes, lo que está diciendo es que esos mensajes no los escribió ella, que los escribió un compañero de trabajo suyo, ¿vale?, que cogió su móvil y escribió esos mensajes. Literal, ¿eh? O sea, cuando hablamos de mentirosos compulsivos, patológicos, sociópatas y demás, es para verse este vídeo y sobre todo la tranquilidad y el convencimiento, te diría, con el que ella está diciendo estas especies de historias peregrinas para justificar que su historia y su relato se cae por todos los lados, tío. Sí, le da falta decir, lo hizo un mago. No, lo hizo un mago. Es la hija perdida de Pedro Sánchez, tío. Los mensajes no los envié, por favor, retiremos él. Tú enviaste, tú enviaste. Pero además, tío, ¿no notáis de fondo ese tono, sabes, como chulito, como de, por favor, vamos a retirar, ¿sabes? Un poquillo casi de barrio, ¿sabes? De... Es que yo por lo menos lo noto, ¿eh? Hay un tonito macarrilla de fondo ahí. Vamos a retirar, por favor, esto, ¿eh? No me toquen las narices. Retiremos él. Tú enviaste, tú enviaste. Yo no los envié. Lo envió mi antiguo compañero de trabajo. Vamos a dejar un compañero de trabajo, ni amigo, ni nada, porque en ese momento era compañero de trabajo. Obviamente, esto sí que nos ha unido porque es un proceso que estamos viviendo los dos. Desde tu teléfono los envió, ¿verdad? Luego también, obviamente, porque su teléfono estaba roto y la otra persona con la que estaba hablando sabía que su teléfono estaba roto y él ha mantenido conversaciones con sus familiares a través de mi teléfono. Los trabajadores del... Ahí está. Estaba hablando desde su teléfono porque estaba roto. Pero, claro, se estaba haciendo pasar por ella también, ¿sabes? Es que la traicionó. No sé un poco qué es lo que quiere contar porque ella supuestamente puso estos... Yo me puedo creer que... Porque a mí me ha pasado. Tú coges tu teléfono y le dices a alguien, toma, oye, se me ha roto el mío. Claro, tío, coge mi teléfono y escribe a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu amigo, a quien quiera. No hay ningún problema. O sea, me dice, eso es algo que puede ser relativamente habitual, lo que no es habitual que esa persona lo digas y justo convenientemente cuando estás en proceso de querer denunciar a una persona por abuso sexual, esa persona precisamente y justamente se ponga a decir, no, eh, me lo he follado, la tenía pequeña, me he puesto hasta el culo de drogas, jiji, jajaja, no sé. Me hace un poco XD, un poco curioso. A través de mi teléfono, los trabajadores del hotel, de la recepción, que dicen que bajaste con total normalidad y te fuiste a practicar jogging, mienten. Los whatsapps, donde dices que te habías tirado a Mister España y que la tenía pequeña, no los mandas tú. y muy importante, la exploración médica que no detecta ninguna de las lesiones que tú refieres, entiendo que también miente y además de todo eso, nos dices que los agentes de la UFAM los vas a investigar o están siendo investigados. Están siendo investigados. Es una pena, tío, que no escuchemos. A mí me gustaría, lo que pasa es que no puedo ver estos fragmentos porque no se emiten en Andorra y demás, pero sí, a ver, se la ha triturado muy fuerte. Pero a mí me gustaría ver cómo continúa esta señora. O sea, si alguno, por favor, me puede buscar o me encuentra el fragmento de este programa donde se ve a esta tía con todas las pruebas en su contra, todavía teniendo los ovarios, tío, de subirse a un directo y defender la historia de ciencia ficción que está defendiendo, mi compañero mandó estos mensajes y mi compañero hizo esto, mi compañero hizo aquello y además todo el mundo miente, la UFAM miente, están denunciados, se les está investigando. Me he hecho a dormir, tengo pesadillas con lo mismo. Desde la noche del 14 de junio. Yo no recordaba nada de lo que había pasado esa noche. Me desperté, no sabía dónde estaba, ya vi que luego ya era mi habitación. sin saber qué había pasado, con varias molestias en el cuerpo. Denunció que fue agredida sexualmente y drogada durante una convención de trabajo. Hoy ha declarado ante la jueza. Que no era normal que yo no recordase una noche. ¿De cuánto era? ¿De cuándo es? Del 11 de septiembre. Noche y menos bebiendo únicamente una copa. Entonces dije aquí ha pasado algo. Se derrumbó al darse cuenta de lo que había ocurrido y se fue directa al hospital. En el informe lo que pone es que llevo varios golpes en el cuerpo y que doy positivo en cocaína y benzodiazepinas. El acusado, un compañero de la empresa Tecnocasa y que ha trabajado como modelo ha insistido esta mañana ante la letrada en que las relaciones fueron consentidas y que todo es un montaje. Te provocas un estrés postraumático y un trastorno de ansiedad en el cual piensas que todo el mundo está desconfiando de ti. La joven está además a la espera de otro proceso judicial. La empresa la despidió a Segura tras contarle a su jefe que la habían violado. Denunciar falsamente en España es un free roll 100%. 100%. Quiero decir, esta está llena de contradicciones, llenas de locuras. Pero aún así yo no las veo todas consigo con que le deduzcan testimonio. Yo veo posibilidades de que la jueza diga lo que sea. Pero te voy a decir una cosa. Es que el ataque de ansiedad y demás está muy divertido porque ella lo que cuenta en el relato que es bastante de ciencia ficción pero lo que cuenta en el relato es básicamente que ella no recordaba quién era pese a que en todos los mensajes de texto que había mandado supuestamente su amigo desde su móvil y que ella verbalmente había dicho que se había follado al Mr. España y que la tenía pequeña. Pero lo que ella no lo que sucedió es que ella decía que ella no se acordaba de quién era. Ella había referido pero en su versión en la denuncia decía que ella no se acordaba de quién era. Y lo que hizo como para hacer como que se acordase fue que un día se cruza con él en una farmacia y de repente a ella como que le viene un flasazo y de repente tiene un ataque de ansiedad tienen que llamar a la ambulancia se tumba en el suelo y todo este rollo. ¡Me estoy malita! ¡Pobre de ti! En plan ¡Oh Dios mío! Me he vuelto a cruzar con mi agresor que además por lo visto le hizo un gesto obsceno según dice ella. Entonces lo que pasó es que bueno vino la ambulancia y tal y ella estaba sentada en el suelo hiperventilando y lo que dijeron los médicos es que no presentaba un cuadro de un trastorno de ansiedad. O sea que parecía más que estaba fingiendo un trastorno que estaba haciendo como que hiperventilaba pero le toman la tensión le toman todo la... ¿Sabes? Viene el médico de turno y la observa y tal y dice ¡Hala! Está perfecta guapa vete para allá. Pero lo que sucede es que las cámaras de seguridad de la farmacia lo que cuentan muy a diferencia de que ella se lo cruzó de repente de manera totalmente aleatoria y entonces ahí es cuando tuvo esa reminiscencia ese flasazo de tu agresor de repente y demás se ve que es ella con su amigo el que va a la farmacia que además era la farmacia del barrio del otro que no era la farmacia que estuviese cerca de su casa y nada parecido va a la farmacia del barrio del otro le está buscando le está acechando y de repente ¿sabes? como que se cruzan en su camino para deliberadamente tener un encuentro con él ¿sabes? y a partir de ahí ella hace el paripé de sentarse en el suelo tumbarse hacer como que tiene un ataque de ansiedad o sea tú imagínate la historia que te tienes que montar y la película que tienes que alimentar y todas las molestias que te tienes que tomar como ha hecho esta tía para montar el follón que ha montado muy poco inteligente por otro lado muy poco inteligente por otro lado esta chica a mí me da la sensación de que lo que quería es llamar la atención muy fuerte a mí me da la sensación de que tiene algún tipo de trastorno y lo que necesita es que le hagan caso y le da absolutamente igual ir a la tele hacer el ridículo decir cosas que no tienen ningún tipo de sentido huir para adelante y demás pero si esto se lo monta de otra manera o sea si esta chica no hubiese estado hablando de las drogas y de tal y sacando pecho del tío con el que se ha acostado y todo el paripe que montó yo te diría que el tío de Tecnocasa lo tendría complicator amenazó al jefe porque le iban a echar sí 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 hubo una mira hubo un intento de extorsión así la extorsión la extorsión grabada de Elena la presunta por un exmíster España bonita va a quedar Tecnocasa agresión sexual en la convención vale va a quedar bonita la marca Tecnocasa agresión sexual en la convención por alguien de aquí de Zaragoza por alguien de aquí de Zaragoza una agresión sexual acoso laboral de todo va a quedar bonita bonita va a quedar vamos que no me tengas que pagar una millonada y hunda el negocio le gritó el jueves 20 de julio pasados seis días después de la presunta agresión Elena C al dueño de la franquicia Tecnocasa en la que trabajaba en la capital zaragozana es full perfil Tecnocasa creo que tiene seis dedos y un ladrillo en el bolso si esta sujeta no acaba en la cárcel es que no hay justicia en España la extorsión grada de Elena la presunta violada yo te digo que probablemente no pase nada y están todos los podemitas Tecnocasa encubre y despide a las mujeres víctimas de violadores que se sepa tengo ataques de ansiedad hola hola mi día es una tortura no puedo quitarme lo de encima y aquí la víctima se defiende lo que dicen los testigos es mentira todo el mundo miente todos mienten menos yo son 22 testigos que que no sostienen tu tu versión de los hechos vamos a obviarlos pueden ser testimonios interesados he pedido imágenes pero me gustaría hablar de las imágenes en las imágenes se se te ve entrar todo menos incómoda incómoda imágenes están los whatsapps que ayer nos decía tu abogada que manda tu amigo los whatsapps al grupo donde su abogada por cierto ha dejado de ser su abogada su abogada yo creo que ha visto el percal y ha dicho madre de amor hermoso esto no hay Dios esto no hay quien lo levante hermano tú hablas del consumo de estupefacientes donde tú hablas de la persona con la que has estado y que en la denuncia prefieres que no conoces y no sabes quién es están los whatsapps los trabajadores del hotel de la recepción que dicen que bajaste con total normalidad y te fuiste a practicar jogging mienten los whatsapps donde dices que es que a mí yo no sé por qué solo ponen las partes de este señor yo quiero yo quiero las partes en las que habla ella sigue teniendo crisis de ansiedad sigue teniendo pesadillas hemos hablado con la mujer que ha denunciado a su compañero de empresa por haberla drogado y violado durante una convención en junio hoy arranca la instrucción de ese juicio ella fue despedida cuando contó a su jefe lo que había pasado terrorífico nos cuenta que vive en alerta me he hecho a dormir tengo pesadillas con lo mismo desde la noche del 14 de junio es terrorífico la verdad a mí me gustaría ver más clips de ella intentando defenderse cuando cuando el presentador le pone contra las cuerdas tío why are you gay